¡Se escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡La Unión! ¡Se escucha! ¡Seguimos en la lucha! Amigos de Radio Corporación, estamos en la protesta cívica del sector del edificio Pela. Este es parte del ambiente que se está viviendo dentro del edificio Pela. ¡Es el cimiento libertad! ¡Es el Cimiento! 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 Este es el ambiente que se vive desde el interior del edificio Pela. Una protesta que aún no inicia la convocatoria está prevista a las 11 de la mañana. Sin embargo, los ánimos no se pueden esperar y han decidido gritar consignas en contra del régimen de Daniel Ortega. ¡Sobarco! 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 Este es el ambiente desde el interior del edificio Pela. A las 11 de la mañana está previsto que se realice ya oficialmente todos los piquetes exprés en simultáneo en diferentes zonas de nuestra ciudad capital. Aquí hay madres de presos políticos, hay miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también hay empresarios independientes, entre ellos Don Lolo Blandino. Hay mucha representación también del sector estudiantil, esa fuerza digna del pueblo de Nicaragua que motivó a esta rebelión cívica, a esta demanda por un cambio sociopolítico en nuestra nación. También hay excarcelados políticos. Hay que mencionar que en los alrededores del edificio Pelas hay una gran cantidad de antimotines que tratan de impedir que la ciudadanía se movilice y demande cambios en nuestro país. Sin embargo, pese a todo ese asedio, la ciudadanía se la ha ingeniado para poder ingresar al interior del edificio Pelas y poder demandar, primero que todo, la libertad de los presos políticos, justicia también para las personas que fueron víctimas de esta jornada represiva del gobierno sandinista y también democracia para nuestro país. Esta es Radio Corporación, la emisora del pueblo, la emisora del primer lugar, llevándoles a ustedes información en este sábado lleno de jornadas de protestas cívicas en diferentes zonas de nuestro país. Vamos a permanecer nosotros acá en el interior mientras se reúnen más ciudadanos que gritan consignas libertarias para los presos políticos y también para Nicaragua, libertad para Nicaragua, justicia y democracia y por supuesto la construcción de una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad más pluralista. Información en desarrollo, nuestros equipos de Radio Corporación están desplegados por distintas zonas de nuestro país, también nuestras plataformas digitales están activas recibiendo tanto información que ustedes nos envían desde sus comunidades y sus sitios y nosotros también estamos llevándole información de primera mano en exclusiva Radio Corporación transmitiendo en el interior del edificio Pelas. ¡Viva el Inicaragua, libre! ¡Viva! ¡Viva el Inicaragua! ¡Viva! 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 ¡Viva el Inicaragua, libre! ¡Viva! 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 Vamos a interrumpir esta transmisión en directo, en breve estaremos llevándoles más información de lo que acontezca en este sábado, un sábado de jornadas de protestas cívicas y ciudadanas, pendientes a nuestras plataformas digitales en Radio Corporación, pendientes a nuestras frecuencias 97.5 540 AM.